Manejamos mucho la pelota en todo partido, pero bueno, una pelota parada no se nos impacta ni se nos escapa. ¿Dónde viste mejor el equipo? ¿En el primer o en el segundo tiempo? En el segundo tiempo un poco mejor. No lo controlamos, pero fuimos un poco perdizando, una situación un poco de... Después ya en el segundo tiempo fue un pelota más pensante y bueno, después te ver el tema de los buenos a mirar. ¿Y personalmente vos cómo evaluás tus rendimientos? ¿Jugiste el cuarto y te hiciste el partido? ¿Cómo te viste personalmente? Bien, bien, con tranquilidad, contento por volver a jugar esos más minutos y creo que hoy trato de darle seguridad al equipo y aportar bien el mismo tiempo. La última, una opinión con respecto al bar, ¿te merece algo o no preferís hablar de eso? Lo único que pedimos nosotros cuando se han deseado los chequeados es que sea un poco más fluido, más rápido, se demora mucho. Pero bueno, si sabemos que van a jugar a esa revista, nada, un poco más de verdad. Muchas gracias, le digo, buena noche.